La Paz del Señor Muy buenos días querida familia Muy buenos días querida alma contemplativa Me alegro muchísimo de saludarte Estamos hoy a martes 27 de junio Y el Evangelio es de San Mateo capítulo 7 versículo 6 y versículos 12 al 14 El Evangelio de hoy nos va a hablar de dos cosas Nos va a hablar en primer lugar de la regla de oro Que como su nombre mismo indica Es una regla de oro Una regla maravillosa Una regla admirable Que nos da Jesús Para indicarnos Cómo tenemos que comportarnos Y luego el Evangelio de hoy Nos va a hablar también De entrar por la puerta estrecha Lo cual es sumamente importante Si queremos llegar A la unión con Dios Vamos a escuchar Las admirables palabras Del Señor En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos No deis lo santo A los perros Ni les echéis vuestras perlas A los cerdos No sea Que las pisoteen Con sus patas Y después Se revuelvan Para destrozaros Así pues Todo lo que deseáis Que los demás Hagan con vosotros Hacedlo vosotros con ellos Pues esta es la ley Y los profetas Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos entran por ellos Qué estrecha es la puerta Y qué angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos Dan con ellos Bueno Primero Te quiero comentar Un poquito Querida alma contemplativa La regla de oro Que dice así Todo lo que deseáis Que los demás Hagan con vosotros Hacedlo vosotros Con ellos El catecismo De la iglesia católica Y el compendio Dicen Con estas palabras La regla de oro Lo puedes encontrar En el compendio Del catecismo De la iglesia católica Al final Donde pone Fórmulas De doctrina católica Pues ahí viene La segunda fórmula De doctrina católica La regla de oro Tomada De Mateo 7.12 Dice así Tratad a los demás Como queráis Que ellos Os traten A vosotros Fíjate Que palabras Tan sencillas Pero a la vez Tan sabias De Jesús Tratad a los demás Como queráis Que ellos Os traten A vosotros Solo Si ponemos En práctica Esto Ya nos comportaremos Muy bien Fíjate Si le da importancia A Jesús A esta regla de oro Que dice Que esta es la ley Y los profetas O sea Que si cumples Esto Si vives Esto De verdad Vas a cumplir Todo lo que dice La ley Y los profetas Y es que A veces Nos quejamos De que los demás Nos tratan mal Y nosotros No les tratamos bien A veces Queremos Que los otros Nos traten De una determinada Manera Y nosotros No les tratamos así Bien Ahora vamos a pasar A la segunda enseñanza Que te quiero comentar De este evangelio Que es impresionante Porque dice Jesús Entrad Por la puerta estrecha ¿Qué quiere decir Entrad por la puerta estrecha? Quiere decir Que no te inclines A lo fácil Sino a lo difícil Sino a lo difícil Que no te inclines A lo cómodo Que no te inclines A lo placentero Sino a lo que cuesta Que no te inclines Que no te inclines A complacerte A ti mismo Sino a Negarte a ti mismo ¿Por qué hay que entrar Por la puerta estrecha? Pues porque Ancha es la puerta Y espacioso El camino Que lleva A la perdición Y muchos Y muchos entran Por ellos Y es lo fácil Lo fácil Es ir a lo cómodo Es lo que hace Casi todo el mundo Pero Dice Jesús Qué estrecha Es la puerta Y qué angosto El camino Que lleva A la vida Es decir A la unión Con Dios Y pocos Dan con ellos Y no se me ocurre Una manera mejor De comentar Estas palabras Del Señor Que leeros Su vida Del Monte Carmelo Libro segundo Capítulo 7 7.5 Que es un texto Sublime De San Juan De la Cruz Y dice lo siguiente O ¿Quién pudiera Aquí ahora Dar a entender Y a ejercitar Y gustar ¿Qué cosa Sea este Consejo Que nos da Aquí Nuestro Salvador De negarnos A nosotros Mismos Para que vieran Los espirituales Cuán diferente Es el modo Que en este camino Deben llevar Del que muchos De ellos Piensan Que entienden Que basta Cualquier manera De retiramiento Y reformación Y reformación Y reformación En las cosas Y otros Se contentan Con En alguna manera Ejercitarse Ejercitarse en las virtudes Lo que les Lo que les pasa Andan a cebar Y vestir Su naturaleza De consolaciones Y sentimientos Espirituales Que a desnudarla Y negarla En eso Y es otro Por Dios Buscan Las consolaciones Buscan Los sentimientos Espirituales En vez de Desnudarse Y negar Eso Por Dios Que piensan Que basta Negarla En lo del mundo Y no Aniquilarla Y purificarla En la propiedad Espiritual Basta Negarse En lo del mundo Pero no Negarse Por dentro No negarse En lo espiritual En las cosas Espirituales En los gustos Espirituales En la oración De donde Les nace Les ocurre Que En ofreciéndoseles Algo de esto Sólido Y perfecto Que es La aniquilación De toda suavidad En Dios En sequedad En sin sabor En trabajo Lo cual es La cruz Pura Espiritual Y desnudez De espíritu Pobre de Cristo Es decir Cuando Dios Les da La cruz Espiritual La desnudez La aridez La aniquilación Huyen de ello Como de la muerte Fíjate lo que dice San Juan de la Cruz Huyen de ello Como de la muerte Y solo andan A buscar Dulzuras Y comunicaciones Sabrosas En Dios Y esto No es la negación De sí mismo Y desnudez De espíritu Sino golosina De espíritu En lo cual Espiritualmente Se hacen Enemigos De la cruz De Cristo Filipenses 3.18 Porque Atención a esto El verdadero espíritu Es decir El buen espíritu Antes busca Lo desabrido En Dios Que lo sabroso Más se inclina Al padecer Que al consuelo Y más A carecer De todo bien Por Dios Que a poseerle Y más se inclina A las sequedades Y aflicciones Que a las dulces Comunicaciones Sabiendo Que esto Es seguir A Cristo Y negarse A sí mismo Y eso Otro Por ventura Buscarse A sí mismo En Dios Lo cual Es harto Contrario Al amor Porque Buscarse A sí En Dios Es buscar Los regalos Y recreaciones De Dios Más Buscar A Dios En sí Es No sólo Querer Carecer De eso Y de eso Otro Por Dios Sino Inclinarse A escoger Por Cristo Todo lo más Desabrido Ahora De Dios Ahora Del mundo Y esto Es amor De Dios Mejor Explicado Imposible O sea Que entres Por la puerta Estrecha Que entres Por abrazarte A la cruz Porque si te abrazas A la cruz Y te niegas A ti mismo Llegarás A ser Verdaderamente Feliz Pero si buscas Los consuelos Y las suavidades No aprenderás Y no llegarás A la verdadera felicidad Que es la unión La unión con Dios Que pasa Por vivir Crucificado Con Jesús Vamos a pedir Que nos enamoremos De la cruz De Jesús Un abrazo Muy grande El Señor Te bendiga María Te bendiga Te bendiga De la cruz 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 Gracias por ver el video.